El problema legal que enfrenta el jugador de fútbol Renato Ibarra podría sufrir un giro de 180 grados, ya que Luceli Chalá, quien había sido agredida por el deportista, cambió sus declaraciones en torno al caso y negó que el futbolista la haya agredido físicamente, lo que tomó por sorpresa a todos los medios de comunicación y al país entero. Luceli Chalá declaró que Renato Ibarra no la golpeó como si había estado manejando el caso, y explicó que no tiene un recuerdo de que ella haya referido algo semejante en entrevistas anteriores. Al respecto, la pareja del futbolista narró lo siguiente ante la jueza que lleva el asunto. No me agredió físicamente, no recuerdo haberlo dicho en la primera entrevista que me hicieron. Debido a lo anterior, los cargos que enfrenta Renato Ibarra, podrían sufrir severas consecuencias, y dar un giro a la investigación que tiene sorprendidos a muchos, ya que le quitarían los cargos de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto, quedando solo el de violencia familiar. La declaración en esta segunda audiencia tomó por sorpresa a los medios de comunicación, ya que la primera vez que la pareja de Renato Ibarra informó sobre el asunto, habló sobre una agresión física. Por su parte, luego de la segunda audiencia, contra Renato Ibarra los directivos del Club América tomaron la decisión de seguir adelante, con lo que ya se había adelantado el pasado jueves cuando el deportista fue detenido por las autoridades, expulsar al jugador de las filas del equipo mexicano. Aunque la decisión ya estaba casi tomada, el comunicado del Club América sorprendió a todos los seguidores de este equipo deportivo de fútbol mexicano, ya que el futbolista era una de las estrellas, sin embargo, el club ha sido claro en su política de cero tolerancia con los temas de violencia hacia la mujer. Sin duda, el caso Renato Ibarra sigue dando de qué hablar, ya que ahora con las nuevas declaraciones de su pareja las cosas se ven inciertas en el panorama legal del jugador de fútbol.